El Peronismo Militante A todos los compañeros por la invitación Que esté abierta la TV Pública para los Militantes Es de verdad un salto comunicacional Muy importante para nosotros ¿Qué te pareció lo de Estela Con la complicidad de las empresas Del mundo empresarial? Y bueno, eso es Lo que faltaba Estela ahí, leyendo ese discurso Que se había discutido entre todos los organismos Y las organizaciones sociales Y políticas Mostrando ahí Que estábamos todos juntos Ahí, con la democratización de la justicia Que fue la consigna Que nos unió a todos en la fiesta De amor y alegría En la que fuimos todos a la plaza Con esa consigna Se demostró que este proyecto Está para avanzar Yo veía las columnas Con cientos de jóvenes Como decía Recinguado Jóvenes menores de 15 años Gran parte de ellos Jóvenes que efectivamente Encuentran en este proyecto La posibilidad de vivir con dignidad Una voluntad De unidad absoluta Siempre en el juego democrático Lo que hicieron Estos tipos Esta izquierda intergaláctica Esta palio izquierda Que fue a romper Porque la columna del peronismo militante Estaba muy cerca Tuvimos la oportunidad de ver Lo que pasó Yo fueron directamente a romper A buscar el conflicto Para que después Ese conflicto repercutiera Tiniendo de conflicto A la fiesta popular Una minoría Algo muy minúsculo Que no representa en nada Lo que fue ayer La plaza de Mayo La recuperación De las banderas De los 30 mil compañeros Detenidos desaparecidos Manchada Por unos pocos No Eso tiene que ver Exactamente con lo mismo Que le hizo Tenenbaum A Estela ¿No? Ese capítulo Que día a día Los hombres de Manieto Suman A la historia universal De la infamia ¿Cómo ese tipo Se digna A chicanear A Estela Carlotto? Hay una bajeza moral En la consecución De esos intereses Que los lleva A derrapar constantemente Una mujer Como Estela Carlotto Que es representante Mundial Del coraje Y la valentía Inclaudicable Para encontrar A los nietos Para llevar Hasta las últimas Consecuencias Las causas Por derechos humanos Ese tipo Se digna A mancillarla Ese tipo Nos insulta a todos Nosotros Como jóvenes Sentimos La constante Estigmatización Que hacen Los medios Concentrados De comunicación Para apartarnos De la política Nosotros vemos Constantemente Como Desde esta Susina De pensamiento Liberal Se estigmatiza Al joven Para que no se Involucre Porque en realidad Lo que pasa Atrás de todo esto Es que Están asustados Porque al fin y al cabo De este proyecto Que recuperaron Néstor y Cristina Nosotros somos La continuidad La continuidad Que se va a ver En el tiempo Eso es lo que A ellos les preocupa Nosotros vamos Por los privilegios Que ellos Concentraron Antes Sirviéndose Del partido Militar Después A través de la cultura Del neoliberalismo Y ahora ¿Qué van a hacer? Estigmatizarnos Y ahora Para cerrar Un poquito La idea Quería volver A la nata Después dejamos De lado La discusión La nata Barbisky Hay que ir A lo que dice La nata Porque la nata Lo que hace Constantemente Es estigmatizar A los jóvenes Para generar Ese conflicto Generacional Que es el mismo Conflicto Que se quiso ver Ayer en la plaza Que quisieron mostrar Cuando Castro Después Se auto Victimiza Diciendo que lo quisieron Echar de un bar No recordamos todos Que eso fue Dos días después De que Axel Kicillof Otro joven Fue escrachado En el buquebus Los tipos juegan esa Correnos siempre De la cancha Para que no tomemos Protagonismo Y eso es lo que Por suerte Estando Esta generación Creciendo cada vez más Como ayer lo demostramos En la plaza No va a pasar A ver Romero Concurat ¿Qué te parece? No, antes que nada El informe cierra Con Aguad Lo cual Ya me deja un mal gusto En la boca Importante Porque Aguad La verdad No conozco No conozco No conoce nada De lo que pasa en la Argentina Porque siempre en contra De los intereses nacionales Y son los intereses nacionales Justamente Lo que la Argentina Está protegiendo En este momento Lo que le molesta A la oposición A Clarín A todos los que están En contra De nuestro proyecto Es que la Argentina Hoy Tenga una política Exterior Autónoma Lo que incluye Para ellos Supuestas contradicciones Porque ellos Presumían Que el gobierno El kirchnerismo Tenía una alianza Con los iraníes Que después la realidad No corresponde Entonces claro Las alertas rojas De Interpol No se cayeron La Argentina En el comité De derechos humanos De la ONU Vota en contra De Irán Al igual que la mayoría De América Latina Y esto viniendo De un país En el que Imperan los derechos humanos De eso hablamos En el bloque anterior Un país En el que Los derechos humanos Son garantía democrática Estos tipos Nos tiran A nosotros Por defender Los derechos humanos Acá Pero se alteran Cuando nosotros Votamos en contra De Irán En la ONU Un discurso De locos Que escandaliza La razón Muy chiquito En realidad Lo que busca La oposición Con estas cosas Es ubicarnos En el eje del mal Tratar de hacer De esta región Que es el único bloque Geopolítico Con poder Para discutir De verdad En el mundo Un eje Asociado A los intereses Que la CIP No defiende Justamente De esas cosas Se habla En las asambleas De la CIP Señor Romero Concurat Que aquí tengo La revista De Peronismo Militante La tengo Acá en la Cámara 1 Muy buena revista La revista Capiangos Que la leyó Mosca Escribe Romero Escribo Escribo Juan Cruz Cabral Concurat Mariano Cabral Y Fernández Panconi Bueno Muchísimas gracias Por haber A vos hvor A vos barra Gracias A vos barras Gracias.